Mis padres me dieron vida Llegué a tiempo y sin retraso Con el corazón completo no me hizo falta un pedazo El estado de Jalisco miró mis primeros pasos El hogar que me arrulló Me dio a las bases que traigo Discúlpenme el primer verso por si no me he presenetado Pa' algunos soy Miguelón Para otros señor Navarro Por ahí en la adolescencia Es cuando todo detona Comienza los buenos gustos Y la vida más cabrona Para ponerme la pila Me vine pa' California Me gusta mucho el negocio Por eso me llevo encima De lo poquito que tengo Hay pa' todo el que se arrima Para ser buena pachanga Es peligrosa la calle Pa' todos está mi casa Cuidado mucho esos detalles No fue muy fácil la cosa Pero ni pa' qué contarlo Podría escribirles un libro Si me ando hubiera quejando Yo soy de los efectivos No como los que fallaron Trabajo con mi familia Por eso es un gran equipo Orgullo es el que yo siento Porque acá al lado macizo Mis varones y princesas Y me refiero a mis hijos Primero lo que se ocupa Después nos damos un gusto Ya no son igual los tiempos Y ahora nos damos un lujo La carreta en la familia Si se atora yo la empujo Pa' relajarnos un rato Allá en Tequila, Jalisco Unas paquitas de verdes Para darnos un gustito Un mariachi, una bandona Mi orgullo son mis raíces No me olvido de mis viejos Me gusta verlos felices